Bueno, pues esta noche vamos a ir desgranando Millán Astray y la Legión, o la Legión y Millán Astray, tanto monta, monta tanto. Vosotros tenéis la palabra. Bueno, como sabéis, la Legión nace precisamente para que los jóvenes españoles, los reclutas, no tengan que ir a morir a Marruecos. Entonces, Berenguer crea los regulares y Millán Astray, copiando la Legión Francesa y inspirándose en los viejos tercios de Flandes, crea un ejército profesional de extranjeros que tiene que ir a vertir su sangre, digamos, para sustituir a los reclutas españoles. Es, además, un espíritu no solamente militar, sino también regeneracionista, porque él tiene la idea, él era hijo de un director de prisiones, que tiene que ser un sitio para ciertos sectores de la sociedad que están marginados pueda reintegrarse en la sociedad. Y él crea toda una mística, toda una propaganda donde esos sectores marginados de la sociedad pueden tener una nueva vida. Crea el mito del caballero legionario, el servicio a la patria, la búsqueda de la muerte en torno a un gran ideal. Y desde entonces, hace ya casi 90 años, los legionarios han combatido en Marruecos, la guerra civil española, en el Sáhara y ahora en Afganistán. A mí me da peregrina que tu padre es un gran desconocido, en el fondo. Hombre, yo creo que ya han pasado muchos años desde su muerte, ten en cuenta que murió el 1 de enero del año 1954. Y aún así, la gente lo quiere mucho. También hay algunos que no le quieren, cosa que yo respeto totalmente. Pero en general, a mí me llama la atención que gente joven, de pronto oigan la palabra Millán Astray y sepan de quién hablan. Esto se llama, me llama mucho la atención y lo agradezco mucho. Pero claro, eso es por la legión. Vamos a entrar, no de la legión, vamos a ver y escuchar todo lo que es la introducción, los comienzos y tu padre. Millán Astray, lo vemos y lo escuchamos. Lejana Galicia de 90 años atrás. Que tú, placidez, sosiego. Al pie de su faro milenario, se arrebuja y apiña la coruña, abierta a los caminos del mar. Estamos en 1879. Alfonso XII es todavía un rey recién estrenado. Hay rumores de luz y progreso que nadie sabe cuándo vendrán. En plena y evocadora ciudad vieja y en la calle de Tabernas, nace, una mañana del mes de julio, José Millán Astray. Segundo hijo del matrimonio formado por don José Millán Astray y doña Pilar Terrero Segade. El señor Millán Astray, abogado y director de la cárcel, es trasladado sucesivamente a la dirección de los penales de Zaragoza, Valencia, Ceuta. Mi infancia transcurrió entre forzados de la libertad. Allí fue donde se empezó a forjar mi corazón, viendo de cerca el dolor humano. Creo que aquellos amigos de mis primeros días contribuyeron a formar mi carácter franco y a inculcar en mí mi gran amor por los humildes. Al ser nombrado su progenitor, director de la entonces nueva cárcel modelo, Madrid es el nuevo horizonte del adolescente José Millán Astray. Termina el bachillerato a la edad de 13 años y ante la sorpresa de sus familiares, que desean estudiar arquitectura, elige la carrera de las armas. Ingresé en la Academia de Infantería de Toledo, siendo el primer militar que se conocía en mi familia, en la que sólo hubo abogados, jueces y magistrados. Cadete a los 14 años, en el 1894, pasé rápidamente por las aulas del Alcázar. A causa de las guerras coloniales, se acortaron notablemente los cursos y en 18 meses me hallé con la estrella de oficial a la respetable edad de 16 años. Aquellos fueron los mejores años de mi vida. La vida de Cadete es la más feliz de toda la carrera militar. En el mes de febrero del año de 1896, el adolescente Alférez Millán Astray pasa a servir al regimiento del rey número uno de guarnición en Madrid. En septiembre de este año, de 1896, ingresa en la Escuela Superior de Guerra. El constante estudio no impide al joven Millán Astray atender a la realidad política de su patria. En Filipinas estalla con virulencia la insurrección. Son meses de inquietud y zozobra. Y de improviso, una idea asalta a la mente de Millán Astray. Acudir a Filipinas. Con el batallón de cazadores expedicionarios número 4, desembarca en Manila el 9 de noviembre de 1896. Cavite Viejo fue mi primer destino. Casi toda la provincia estaba en poder de los insurrectos. Ahí oí silbar por primera vez las balas en torno mío. La impresión que experimenté fue la desatisfacción por sentirme ya soldado. Luego, la alegría de vivir. Después, el dolor por los que han caído. El primer mando en combate tiene lugar en la defensa del pueblecito de San Rafael. Con 30 hombres resiste el ataque de 2.000 enemigos. Y por la acción de San Rafael, le conceden la cruz de María Cristina. Tras un año de permanencia en Filipinas, al terminar la campaña, retorna a España. Y es en este tiempo cuando Millán Astray, joven alférez de 17 años, piensa, casi como un iluminado, en un auténtico ejército profesional que sea capaz de hacer de la guerra un arte. Reanuda sus estudios en la Escuela Superior de Guerra, que deja al poco tiempo por orden del mando y sin haber terminado sus estudios. En 1898 recibe su primer ascenso. Pasa los dos primeros años del nuevo siglo destinado en Valencia. Retorna a Madrid, y en 1905 es ascendido a capitán. El 2 de marzo de 1906, contrae matrimonio con Elvira Gutiérrez de la Torre, a la que ha conocido durante el bullicioso carnaval madrileño. Me incorporé por tercera vez a la Escuela de Guerra. Hecho insólito el de ingresar tres veces, patente de la firmeza de mi voluntad. En 1911, el Diplomo de Estado Mayor, continuando en Infantería para dar satisfacción a mi vehemente deseo de no abandonar el arma de origen. En este año de 1911, Millán Astray es nombrado profesor de la Academia de Toledo. Explica ocho asignaturas. Geografía militar de España y Portugal, de barruecos, de Europa, historia militar, logística, táctica de las tres armas, reglamento de campaña, ordenanzas y reglamento táctico. Pero la asignatura preferida por Millán Astray es la táctica de las tres armas. Al terminar el curso, como mi más insistente tema había sido exaltar el espíritu militar de mis discípulos, uniendo a ello el ejemplo, me fui voluntario al ejército de marruecos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!